La exposición de homosexual le llevó a abandonar su pueblo sevillano en los años 70 para marcharse a Barcelona. Allí se le dedica ahora a una exposición que quiere reivindicar la figura de José Pérez Ocaña. La veremos después de la información del deporte. Hace 25 años moría en Sevilla en su cantillana natal el pintor José Pérez Ocaña. Su espíritu libre e inconformista marcó toda una época en la llamada movida de las Ramblas barcelonesa en los años 70. Es precisamente en Barcelona donde estos días se puede ver una exposición que reivindica la figura del artista. Este sol de papel maché quedó en el suelo cuando las bengalas que lo adornaban prendieron fuego el disfraz de Ocaña durante las fiestas de cantillana. A causa de las graves quemaduras moría días después hace ahora 25 años. José Pérez Ocaña, homosexual reconocido y orgulloso de serlo, abandonaba en 1971 su cantillana natal debido a la intolerancia y a la marginación para trasladarse a Barcelona, la ciudad ideal para expresar su arte y sus transgresoras ideas. Ocaña representa mucho en Barcelona para la gente, hay quien no lo quiere ver, de acuerdo, y nosotros lo queríamos rescatar. Ocaña es una leyenda que mantiene en viva a sus amigos y admiradores. La Galería La Rosa del Vietnam se estrena en el panorama artístico barcelonés con una exposición sobre el artista libertario que pretende ser algo más que una muestra de su obra. Que en Barcelona, el Museo del MACBA, que es donde tiene que entrar Ocaña, tengan en el fondo un cuadro que él mismo donó y que ese no se haya visto todavía, pues clamo al cielo. El título de la exposición, Beata Ocaña, recoge el guante que un día lanzara su amigo Nazario cuando dijo que a Ocaña había que beatificarlo. El 15 de noviembre saldrán en procesión con las vírgenes de Cantillana hasta la sede del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, demandando un lugar en el firmamento artístico para Ocaña, 25 años después de su muerte. Artificar a Ocaña no es querer sacarlo más petardo de Ocaña, sino es pasarlo al panteón de los artistas, entrarlo en los museos. Destacan en la exposición algunas de sus obras en papel maché, sobre todo los conjuntos representativos de las vírgenes de Cantillana, la Asunción y la Divina Pastora, por las que de Ocaña sentía especial devoción. Una pequeña colección de dibujos completan una muestra donde se echa de menos su obra pictórica, casi toda en manos de la familia de Ocaña, que espera, quién sabe, a que en Cantillana se decida nacer el museo tantas veces proyectado.